Un grupo de jóvenes que protagonizaban una pelea en la vía pública en la intersección del Girón Pueblo Unido y el Girón Ancalá fueron intervenidos por agentes serenos, dándose uno de ellos a la fuga subiéndose a un vehículo. De inmediato los serenos y el efectivo policial del patrullaje integrado intervinieron al sujeto identificado como Ernesto Padilla de 22 años, quien se hallaba bajo los efectos del alcohol y ponía en riesgo la vida de los transeúntes. ¿Quién se deja manejar? Escucha, señor. Escúchame, escúchame. Yo te voy a poner a disposición con todo tu vehículo. ¿Entiendes? No, el vehículo no puede ir. ¿Quién maneja? Escúchame, escúchame. ¿Por qué no te hago razón? ¿Por qué no te gusta el alcohol haces esto? ¿Por qué no te hago razón? Escúchame. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar, tú escúchame. Yo te voy a apoyar. Llegamos a la comisaría. Finalmente el conductor, pese a poner resistencia a la intervención, fue derivado a la dependencia policial del distrito por el delito de peligro común.